¿Qué tiene que ver el matrimonio con el SAT? Si usted le piensa un poquito, tiene muchas cosas que ver. Ya lo anota Sergio Sánchez. Usted no se da cuenta, pero quizá no se haya dado cuenta, sobre todo los jóvenes no se dan cuenta, que una vez que uno esté dado de alta ante el padrón de contribuyentes nacional, tenemos un socio al lado para el que trabajamos todos los días. Esta es la relación que nos trae Sergio Sánchez. Con el gusto de saludarlos como cada mañana, público conocedor e inquieto por el conocimiento, compañeros en el estudio, los saludo. Hoy abordaré un tema muy interesante, el matrimonio desde el punto de vista fiscal. No solo existe el amor, existen acuerdos, y estos acuerdos en pareja obedecerán a decir cómo es que nos queremos unir en sociedad conyugal por bienes mancomunados o bienes separados. Vamos por partes. El Código Civil Federal nos señala que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él, y puede comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. La pregunta es, ¿cómo conviene casarse en sociedad conyugal por bienes mancomunados o bienes separados? Les comento, la ley del impuesto sobre la renta regula la figura de sociedad conyugal y contempla que este contrato tiene obligaciones fiscales, por lo que los ingresos que se obtengan como sociedad conyugal podrían ser los siguientes, por arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, por intereses, por dividendos y por actividad empresarial. Además, cuando son bienes que se adquieren como sociedad, solo se paga ISR una sola vez, como sociedad, y cuando se adquieren como persona individual, cada persona paga su respectivo impuesto. La misma ley del impuesto sobre la renta nos señala que deberá designarse a uno de los cónyuges como representante común, y este tendrá la obligación de llevar la contabilidad, expedirse a FDIs, recabar documentación fiscal, conservar libros, pero los pagos provisionales y la declaración anual es de ambos. Y esto es muy claro, si lo ejemplificamos, como una empresa que está constituida por medio de una sociedad mercantil, cualquiera que ésta sea de las contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una sociedad conyugal es el hombre y la mujer, ambos esposos o socios, y por el hecho de serlos, pagarán ISR como sociedad. Es de ahí que la misma sociedad conyugal se defina como un régimen mancomunado. Si analizamos el que los integrantes de la sociedad presenten sus pagos provisionales de forma independiente, el beneficio fiscal es mucho, aunque la carga administrativa aumente, pero esto hará que el ISR disminuya, ya que debe saber que el ISR para personas físicas es progresivo, por lo tanto, a mayor ingreso, mayor impuesto. El contribuyente que acumule más ingresos pagará más ISR. Mañana vamos a continuar con más de este interesante tema. Soy Sergio Sánchez y agradezco su atención. Gracias, Sergio. Gracias, muy amable. Bueno.